hola vamos a todos vamos a continuar con probablemente finalizar puede que hoy sea el último live stream de pokémon ruby omega antes del episodio delta porque después esto continúa está súper spoileado en todas partes no es que esté diciendo nada nuevo después de el episodio después de la liga de los cuatro como se llame de los cuatro fantásticos después de derrotar a los cuatro fantásticos y probablemente después a uri geller porque es el que el que maneja todo desde las sombras hay un capítulo más donde conseguimos más chetos legendarios y más chetos sobre todo muchos setos y podemos conseguir más mega piedras y más mega movidas que lo han metido y todo al final o sea que no es esto está usando un repelente no gracias que no sorprenderá a nadie porque ya digo es que en todos lados lo han puesto sí no no creo que sea mucha sorpresa entonces probablemente hoy sea el último live stream intentaré a ver si podemos terminar hoy por lo menos los cuatro fantásticos y empezar el capítulo delta este y lo dejaré ahí para que se sienta la presencia directa ante el capítulo delta buenos días misterioso caballero no falta que digas nada ya sé quién eres y que recípolis está salvo gracias a ti muchísimas gracias a pues bien yo sí efectivamente yo fui quien hizo la lluvia de estrellas y viajó atrás en el tiempo para capturar al cheto legendario cabrón de estos legendarios debería ir a por él porque me sé muy bien el camino de esta donde estoy donde está el centro pokémon donde están escondiendo aquí o ahora voy a poder entrar a las casas maldita sea y no tenéis papelera que es esto podemos tener un regalo para mí señora sáquelo de la estantería que no llego que hay una cama en medio como los accesos no están muy bien esa cova que recípolis que una recípolis con el mundo exterior seguro que fue construida para evitar algo que alguien saliera quizás son imaginaciones mías a lo mejor los querían dejar encerrados aquí porque ya digo no no es fácil salir si no sabéis bucear bien no podéis estés encerrados en esta ciudad ahora que lo pienso un enorme meteorito se estrella en este punto y abrió un cráter gigantesco con el tiempo el cráter se llenó con el agua de las lluvias y fue acumulación recípolis el prisma rojo a groudon bueno primero tengo que sacar a groudon si es que no lo tengo si me gustaría o sea usar chetos me encantaría pero es que no puedo porque no tengo a groudon me lo han escondido no me quieren decir dónde está dicen está muy cheto no lo uses por favor un círculo de cielo nocturno enmarcado por el cráter que un meteorito dejó atrás de sí un tiempo atrás y en su interior cientos de estrellas titilan como si estuvieran vivas este es el paisaje más bello que jamás he contemplado efectivamente lluvia de estrellas como ya digo que es todo gracias a nosotros que la invocamos vale gimnasio enseguida vendré pero es que quiero usar chetos contra ti una más que por pesado por darnos la charla del otro día o no está lloviendo ni nada que haces con el paraguas y con toda la hacha capucha y con todo ganas posadas por nuestra ciudad tenerte por aquí espera confianza sabes tanto como pluvio incluso más pluvio tenéis confianza en pluvio el tese el tío del gimnasio verdad del pelo verde tiene el pelo verde no te puedes fiar en nadie que tenga el pelo verde las cosas como son en mm centro pokemon por fin y probablemente visite las casas solamente porque si enseñarles mis nuevos chetos con vosotros se ha hablado o esta vez nada más que hoy se acaba el mundo tenemos muchísimo miedo pasa lo que pasa yo siempre soy amiga de los pokémon es que me divierto tanto con ellos pulver de este gimnasio de este pueblo es muy fuerte dicen que es el mejor de toda región de joven es el más inaccesible así que tiene que ser el último aunque los de la tomando y el campeón son los más fuertes que pulver no lo puedo imaginar cura me gratis y no sé por qué me estoy curando gratis quería haber sacado el pokémon pero no lo saca entonces aquí en cambio alabar porque voy a sacar los retos las cosas como son los retos ganaron la votación de los retos y decimos que los retos no solamente eran legales sino que estaban eran obligatorios no solamente utilizar retos estaba permitido por la ley sino que encima te obligaban a utilizarlo mi agro don por esto que naturaleza tienes alegre le daba la equis y no sé qué hace la equis hace salir aparentemente no se manejarme por esto datos la alegre no era de ataque es de velocidad y me baja ataque especial es una naturaleza cojonuda es una buena naturaleza verdad grudón está que físico me lo dice sus 140 de ataque y me sube velocidad esta naturaleza es igual a buena me ha salido me ha salido me ha salido bueno me ha salido bueno me ha salido bueno el cheto sólo tarde media hora en capturarlo pero el gojira buen trabajo mover solo nivel 45 que triste a ver adiós a la vaca camello lo siento lung es el fin de la era fin fin de ciclo lung tu espacio reservado en la caja de hecho te vamos a mandar a tu propia caja alejado del resto ahí en el descampado la vaca mello ella sola es una mujer no me acordaba perfecto lung ha terminado ha terminado su reinado del terror si quiero salirme no abandona por favor no lo haga más dramático de lo que necesita ser abandona la vaca y por esto que se me olvida activar las cosas va camello fin de una época hola más chetos todavía y ya digo lung nunca volverá solamente a lo mejor en forma de submarino del team magma pero siempre nos recordará siempre siempre nos quedará el submarino el team mamma para recordar a vaca mello y cuando no era obligatorio usar setos pero ahora sí es obligatorio usar setos y es realmente necesario ya así podemos volver a contemplar el cielo sin temor alguno que interesante si sube que te sube y baja que te baja que escaleras por un tubo no no tienes algún abuelo porque creo que a tu abuelo no no le gusta lo de que hay tantas escaleras este pueblo es un poco una mierda que haces otra más en serio en el pueblo está alejado de la mano de dios por lo menos dudo que tus otras novias descubran que estás con otra aquí en este pueblo escúchame si quieres aprender algo muy interesante dicen que hay unas antiguas ruinas por cerca de aquí en el mar es posible que albreguen tesoros que sólo esperan ser descubiertos hablando de tesoros que como cómo te va sabes con quién te estás juntando que es un granuja que está en todos los pueblos literalmente en todos los pueblos tiene una distinta fabulosos tesoros submarinos qué bonito sería si existieran de verdad tenga tu sao con leyendas de tesoros y de que es un aventurero o algo que va por el mundo probablemente en plan indiana jones descubriendo tesoros ocultos y bajando por bajo el mar en submarinos y cosas así para descubrir tesoros milenarios y civilizaciones antiguas perdidas es todo es todo una trola son excusas para acercarse a ti para aprovecharse de ti y probablemente llevarse la herencia o algo o algo de eso porque este tío no te fíes no te fíes créeme hazme caso aléjate de él y si no fuera así me gustaría poder dar un paseo bajo el agua en compañía de mi pokemon y tu marril por dios esperaba más de ti que está haciendo de compinche está diciendo efectivamente toda la historia del tío este como se llame que nunca me ha dicho tu nombre por cierto ya va siendo ahora es cierta y yo yo doy fe de todas de todos los cuentos chinos que te está contando un momento ups mierda me metí al mapa sin querer voy a poner el prisma rojo a broudon enseguida pero aquí en la tontería pokemon que es esto es que me aparece una coronita plateada y es que he conseguido a todos los pokemon que pueden salir salvajes en este sitio puede ser llorados salvajes y magic arts de dos tipos aparentemente en la recípolis pero bueno hablar con más gente random ya digo perder muchísimo tiempo a empezar siempre es bueno nuestro cielo redondo ya vuelve a sonreír muchas gracias y la casa está que está súper alejada que no me dejasteis pasar con sacaba el mundo que estáis haciendo aquí especie de viejo samurai si así lo deseas pueden ser a tus pocos momentos más poderosos de tipo dragón hombre pues no me importaría cuál es ese movimiento ryanair puede aprenderlo porque no más che dos chetos con chetos con mega chetos cometa draco era físico creo que es especial incluso creo que le viene cojonudamente a ryanair en lugar de a lo mejor bola sombra o algo es especial 130 de potencia podría quitarle bola sombra que bola sombra no te voy a negar que sea bueno pero cometa draco por esto no tiene una naturaleza ryanair tampoco por la sombra afuera el resplandeor se queda nada más que por homenaje a la película quieres que olvide momento de la sombra si siempre lo puedo aprender otra vez me parece bola sombra cometa draco está bastante cheto de narices fantástico la potencia cometa draco es tremenda pero ataque especial de pokémon que luz se bajará da igual si eso va a ser movimiento de hace una vez y que explote todo el monte pico se dice que la cumbre de dos primas uno al lado del otro lo sabías de hecho tengo 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 los dos de hecho así uno de ellos puede hacer tener hierro puede suprimirla eso es mentira pueden liberar cheetos los dos pero de colores diferentes vale vamos a ver voy a ponerle ya el prisma rojo porque cheetos es igual a bueno a veces mantener pulsada la pantalla táctil puede mover objetos a veces no y ahora y gollirá perfecto prisma rojo más cheetos es siempre igual a bueno ahora recoge la flor de y beltan y no es la al lado del árbol qué árbol hay muchos no hay muchos árboles realmente la verdad pero hay una flor del pokémon de x ahí por aquí decir pero qué árbol ese árbol no veo más árboles e intentar especificar un poco pero de todas formas seguir dando vueltas al azar y luego ya ya me decís hola hacía un siglo que no tenía visita me salga del día sé que quiero darte este enorme muñeco walimer nada no hace falta no te preocupes sólo creo que esto no no quiero no para qué quería un muñeco de walimer aquí me gusta bueno walimer la verdad es que es bastante adorable y bastante abrazable pero te tengo tengo la el sitio secreto abandonado te lo puedes quedar si es que no me hace falta soy manánimo y no necesito esas cosas y algún día encontraré cómo se entra a la casa misteriosa probablemente no algún día conseguir entrar a la casa misteriosa está sin puerta descubrir el secreto de la casa sin puerta y seguramente se oculte ahí uriguelero algo donde domina el mundo entre las sombras a ver delante del santuario pero qué santuario de qué estáis hablando estáis todos locos que santuario donde hay un santuario el santuario o referirse al si así coño al santuario del sitio milenario este donde sólo se me permite la entrada a mí pues soy el elegido o alguna tontería de esas efectivamente voy a voy a ver si colismear pero es algo que vale para algo pero es esto simplemente el árbol este mágico uuuh hay un camino no a mí la verdad hay una flor que es como la y de y beltal y estará la x por ahí oa lo mejor la x está en el azul como se llame pero es un poco simplemente es un detallico nada más pensaba que era una cosa que podía coger de verdad es es una especie de flor como como la x de y beltal y beltal molaba lasticamente que las tengo que morar más new to x y te voy a coger la versión x solamente por ello o pero si tú eres la chica de salvador cipolli no más bien toda la región de joven no encuentro palabras adecuadas para expresarte mi agradecimiento dame algo cheto pienso disfrutar al máximo cada uno de los momentos que me quedan de vida y cuenta la leyenda que murió cinco minutos después el viejo y lo enterraron debajo del árbol porque no tenía casa porque era un mendigo y vivía en la calle pero bueno de gracia del día a día vámonos eso pensaba que era una cosa se podía coger pero hay una flor muy bonita roja con forma de de y lo cual es bueno probablemente vámonos al gimnasio de una vez con todos nuestros chetos qué tipo eres por cierto solamente por saberlo artista y amante del agua o sea que no debería utilizar a groudon a ponerlo de la que es lo peor que puede pasar gosila tienes muy poco nivel pero demuestra tu superioridad o el gimnasio este parece raro parece grande a ver explícame sé que son de agua pero voy a utilizar totalmente un pokémon que no tiene nada de agua nada de de nada que le afecte al agua como lo lleva sanders en camino convertido en campeona pluvio líder del gimnasio de recípolis es un maestro de los pokémon de tipo agua os he ayudado a salvar el mundo no me podéis poner esto un poquito más fácil un camino para llegar al líder y ya está si quieres llegar hasta el tendrás que superar un suelo helado no sólo el no es de tipo agua no es de tipo hielo no vale esto de cambiar los tipos porque sí puzles de hielo no hemos pasado todo el juego sin tener que hacer ningún puzzle de hielo no hacía falta realmente pero que sepas que no podrás pisar el mismo sitio dos veces a que encima se rompe fantástico no puedo esperar a pensaba no tenía que haber hecho eso pero lo he hecho inmediatamente no he podido resistir la tentación luchamos a muerte o algo en combate mortal imagina acelizarte gracia mente por el hielo sin caer ni una vez no me he deslizado pensaba que iba a ser el típico suelo que escurre que la verdad es que es mejor que no escurra tío estos son cascadas dame cascada quiero casc... millar a dos quiere cascada bueno capaz de eso es el colmo de la elegancia no yo quería luchar contra toda la gente al azar si os digo la verdad porque viene la élite de los... vienen los cuerdos fantásticos probablemente comandados por Uri Geller y me da un poco de miedo así que quiero subir de nivel tiziana por favor ah... goldak, goldak mola no tengo nada que te afecte a que no, no he visto que movimientos tiene godzilla o gojira probablemente pero te voy a mega evolucionar porque si o evolucionar ancestral, evoluciona solo o eso, o tiene reconocimiento de voz la 3DS y ha dicho evolucionar, por qué no, venga y lo ha hecho él solo gojira ha experimentado, no sé qué, ah, es verdad no le... wow, espérate un momento, es bueno no pueden hacerme movimientos de agua está cheto tengo descanso, terremoto, filo del abismo fila... no he visto filo del abismo porque siempre fallaba siempre cuando me lo intentó hacer a mí, fallaba, no sé por qué, porque... porque volaba o algo con... con Gyarados o sea que quiero ver filo del abismo, a ver qué tal es el movimiento pero no me van a poder hacer que es de agua, va a ser ridículo ah, no está mal, wow si estás cheto, lo sé, Godzilla, no te preocupes necesito hiperrayo, solamente porque es... es Godzilla aunque sea de tipo... especial y sea una mierda para... para Pokémon de tipo físico hiperrayo... es Godzilla, no puede... no puede no tener hiperrayo Wailord, yo no quiero cambiar de nada si tengo... día súper soleado, si se va a secar la ballena vamos a poderla vender a los japoneses para que... hagan carne de... ehm... sea de tipo volador porque flota o tendrá habilidad de flotar, porque a lo mejor terremoto no lo voy a poder hacer de hecho, probablemente filo del abismo tampoco lo voy a poder hacer, pero voy a probar si falla... ah, no, no, no flota la ballena me engaña, como sale en la animación flotando pienso que a lo mejor no le van a afectar estas cosas que tienen la... la habilidad esta de... de ser como voladores que floten ¡Perfecto! utilizando clases que no debería desde 1957 ¿Qué ha pasado aquí? ha pasado que tengo un Pokémon cheto legendario del infierno mega evolucionado que te cagas y tú no, básicamente, de eso es lo que se trata Injusticia social, probablemente Voy a hacer una pregurillada, pero está claro que ganar y perder no depende de la edad y ese es tu caso, efectivamente, depende de los chetos como ya he dicho, buenos días Te voy a enseñar una muestra de lo que he aprendido con Pluvio ¿A qué? A... delegar en otras personas para que salven el mundo No hace realmente nada para retrasar a la gente que quiere salvar el mundo, Ludicolo Ah, mira, pues te va a afectar ligeramente más ataques de fuego, así que me parece bien De hecho, te van a afectar más los de tierra Guau, voy a tener que ver la mega evolución todas las veces Merece la pena Regresión primigenia, que se llama Es que es como no es una mega evolución, es otra cosa Por cierto, con esto de que no sea una mega evolución la idea es que puedo mega evolucionar a varios en el equipo a este y a algún otro porque como no es una mega evolución voy a hacer terremoto Que tampoco está mal Ah, no es muy eficaz Bueno, ah, mierda Te crees muy duro por no hacer solamente ataques de agua Lo lamentarás Uh, mareda Le afectará normal, debería afectarle normal Fantástico Sí, a ver, si hay problemas con el live stream probablemente sea cosa de Twitch o de la conexión de internet de cada uno Así que probar a cambiar de página o algo así Pulvio no va a estar contento, Pulvio le va a... Pulvio, Pulvio va a estar probablemente muerto Enseguida, estamos en ello ¿Cómo puedes caer hasta esta zona de aquí siquiera? O a lo mejor es que me obligan a bajar hacia abajo Un momento, no miréis Te van a obligar a ir hacia abajo, seguramente Si te caes desde arriba O sea, la idea es que tengo que llegar hasta arriba del todo sin caerme o... O me tengo que enfrentar a todo el mundo si me caigo en la parte del final Pero voy a enfrentarme contra los de abajo primero porque sí Y ya está ¿Qué me importa? Ya digo En los gimnasios intento luchar contra todo el mundo Y así... ¿Qué es eso siquiera? Y así subo los niveles y tal O sea, todo a Gojira porque ahora mismo lo necesita Y la gente está en gimnasio a cojones Gojira Y eso Y me siento orgulloso Porque los chetos son buenos Y este era como una anguila eléctrica o es... Es que no sé si es de tierra, de secundaria o eléctrico el rival Porque se parece al pez este eléctrico pero a lo mejor no lo es Yo filo ahora mismo probablemente ¡Suficiente! Voy a tener que salirme del gimnasio eventualmente Nada más que para cargar los PP Porque me los estoy fumando No tiene mucho los ataques de este Pero también se comprende Pues está cheto y tal Más bien lo he aprendido yo Oigan Ustedes... Si me pongo en medio de las dos Vienen las dos a luchar contra mí, no Debajo de la cascada tiene que haber algo Déjame pasar No puedo Tú combate Pokémon Entra mi Pokémon con Pluvio No será tan fácil vencerme Es agua eléctrica, ¿no? Sí, es que se parece... ¿Es pre-evolución de Lanturn? No, no puede ser pre-evolución No se parecen en nada Pero me sonaba que era como la anguila eléctrica esta Que era eléctrica, vamos Y tú eres psíquico Y me da igual porque probablemente te vaya a hacer más terremotos Y ya está Aunque puede que este... Nah, creo que terremoto le va a afectar Luchar terremoto Fabuloso Y así seguimos Madre mía, que entretenido los gimnasios Nada de repetición ni nada Pero llevo haciendo los tres últimos gimnasios con clases que no debería Y eso es bueno Me ha dejado pasmada Me parece muy muy bien Cuando voy a pulver luchando Recuerdo por qué quise convertir en una entrenadora ¿Por qué? Porque querías que te... Se te pusiera el pelo verde o algo Clan Pearl Vale Ah, mira Las joyas estas Este creo que es agua roca, ¿no? Debería serlo Tendría sentido La mayoría, ya digo Estas generaciones y posteriores Lo que son las clases Las he olvidado Absolutamente todas Más terremotos para tener Los mismos PP en terremoto que en Filodabismo Solamente porque sí Filodabismo quitará más seguramente que terremoto, ¿verdad? No me he fijado en la fuerza Probablemente quite más porque es su propio movimiento Da igual Terremoto no te equivocas Haciendo terremoto tampoco Tierra ¿Por qué es de tierra? Parece que el caparazón fuera duro Y Corsola seguramente sea un hada Como no sé lo que es, un hada Toma fuego No te va a afectar porque es de agua Da igual, toma fuego Solamente porque sí Míralo Le ha quitado poco Eso es que es un hada No, es que es agua Pero probablemente este sea agua tierra o agua roca Porque es un coral Pero... O puede que planta incluso técnicamente Pero a Filodabismo Ya está Arreglado Buen trabajo, muchachos Ah, es súper eficaz ¿Planta? Da igual O piedra Porque Filodabismo es tierra, no es piedra No importa El caso es que está muerto Y me siento orgulloso ¿Qué opinas? Te he sido cometido sin inigualable Yo también me gustaría utilizar chetos Joder, qué injusto es todo Y tú, que te has saltado antes Ha dicho que son los números uno Que son los mejores Y que van a ganar a la liga profesional Y todo eso ¿Brígida? ¿En serio? Deja de sacarme especies raros Estoy aquí haciendo ataques súper no eficaces Pero me da igual Y este voy a suponer que es de agua nada más Parece solamente de agua A por los chetos Seguramente O sea, por el resto de chetos Que no he cogido Porque vuelven Porque aparecen en otras rutas Seguramente ¿Tú flotarás? Seguramente tenga que Seguramente iré en el episodio Delta Me dedicaré a A hacer Ahora mismo lo de la liga El camino ahora mismo es ir hasta Pasarnos esto Ir hasta la liga Pokémon Probablemente tardando muchísimo En la zona anterior Porque será súper Enrevesada seguramente Superar la liga Y entonces cuando sea el episodio Delta Ya capturar legendarios Ahí hasta quedarnos Hasta quedarnos solos Creo que me enfrentaré a todos los Súper entrenadores Estos súper interesantes De aquí abajo Vamos a volverlo a intentar Mira Anda pijo ¿Por qué no puedo subir Por esta rampa? No entiendo ¿Por qué no puedo subir Por la rampa? Me pregunto Supongo que No puedo hacer surf Necesito la bici rápida Porque no pensaba Que necesitaría la bici rápida Por ejemplo Para ir por aquí No hay ningún otro camino Que seguir Por el lado Ni nada ¿No? ¿Tengo que romperlos todos? Eso no me lo habían explicado Oye ¿Ocultar información? ¿En serio? No puedo decirte nada No puedes pisar Tu padre Pensaba que era simplemente Porque no se rompía Y digo Que fácil No tiene absolutamente Nada de complicado Es un poder No pisar la misma Dos veces Pero pensaba que era simplemente El típico La típica esta De que se va a caer El suelo Y ya está Voy a utilizar la cruceta Que no me fío Me estoy poniendo complicado Yo solo Nah Lo he cagado No podía resolverlo Tal y por donde lo he empezado Como un inútil La idea va a ser Seguramente empezar Por el medio Y hacer El poder de la simetría Vamos a ver Si todo va Como espero Con hacer esto Debería ser Más que suficiente Tócate los huevos No tenía ni idea Que había que pisarlas todas No caerse Pues fácil Tengo que ir con la bici Aquí dentro O alguna tontería Vale No Parece muy complicado Son dos círculos Este es más sencillo Espérate que no esté hablando Por hablar Que es probable No Puedo hacerlo No Si lo hago así Voy a acabar Volviendo al principio Pero bueno Claro Nada me impide Si es posible Gilipollas que soy Que mira que lo he pensado Bien el otro lado Y lo he hecho aposta Yendo por la esquina Y aquí me he tirado Para arriba Venga Vamos a ver Si es fácil Si está hecho ya No me reinicies el primero Que me voy a cagar en tu Venga Y veste a la porra Anda por el borde Ah Ah Anda mira De repente lo hemos reforzado De alguna forma Que se resquebrajen todos De alguna manera Aumenta la resistencia estructural De todo De todo el mecanismo ese De toda la plataforma Se están cañando de tal forma Que se apoyan Unos fragmentos en otros Y ya es imposible Que se caigan Nunca jamás A ver La idea la tenía La tenía bien pensada Al principio Solo que la he cagado En la A ver Muévete Cruceta No me la líes A ver Cruce Tío La cruceta me traiciona Porque le he dado Ha girado Y se ha puesto mirando En esa dirección Pero no ha dado el paso ¿Todo por usar la cruceta? Que se supone Que debería ser más preciso Que la palanca Pues no No ha querido caminar Le voy a echar la culpa Probablemente A Al gobierno De todo esto Es una conspiración Que hace que no me No me funcionen Los controles Seguramente la culpa De todo Tenga Rodrigo El vato También Si Todo va Como calculo Tal que así Ya está hecho Vale Ah Que mierda Me habéis puesto aquí A ver Las transiciones Estas del medio Me van a fastidiar Un poco Pero bueno Oye Puedes venir tú Hacia a mí Que no quiero pisar La plataforma esta Vamos a luchar Contra la gente Has venido desde muy lejos Pero no crees que llegas Hasta Pluvio No si depende de mí No si Tengo más problemas Con las plataformas Heladas Que no con vosotros Pero Supongo que me pondré A hacer Llamarada Y cosas así Aquí en las plataformas De hielo Que es lo peor Que puede pasar Godzilla Haz que salga el sol Y derrita todas las plataformas Y ya veremos Como llegamos Hasta Hasta Pluvio Probablemente una cuerda O algo así Más fácil que no hacer El imbécil Como nos dicen en este gimnasio Con tanta plataforma helada Y tanta tontería Que gimnasio de agua Ni gimnasio de agua Esto sería gimnasio de hielo Camuflao Nos quieren engañar Y como no me gusta Que me engañen Es un estúpido pez Terremoto al pez Y dame Escama de corazón De alguna forma Porfa Que puede que necesite Ah Sidra Ah Solo porque sí Vamos a sacar A Perroflauta Que hace mucho que no Hace mucho que no sale Perroflauta Tiene que salir En todo momento Y cuando nos saca A Perroflauta Todo el mundo tendrá que decir ¿Dónde está Perroflauta? Porque tiene que Tiene que chupar cámara Es que se me están gastando Los pepes Y eso Y tampoco es ideal Pero un colmillo rayo Supongo que le dejará Este apañado Necesito un mejor Movimiento de rayo No estoy rindiendo Oh no Tiene más velocidad Y puede crear ataque Antes que yo ¿Vas a permitir Que te escupan tío? Falta de respeto Gracias Esto con Godzilla No hubiera pasado De hecho con Godzilla No creo que hubiera podido utilizar El ataque siquiera Lo cual hace los combates Estos muy ridículos Que fuerte eres Me ha dejado engañar Por tu aspecto No júdes a las personas Por su aspecto Por favor Y que tiene malo el aspecto Que no puedes tampoco Tú decir Aquí que seas Supermodelo internacional Por ahora voy a activar Las plataformas de abajo Y ya veré Si puedo solucionar El puzzle este Así Cuando miro y a pull Cuando miro y a pull Y el tiempo Pasan un pispás Marisa Un solo Pokémon De verdad Umarril Defender hasta la muerte Que ese Pokémon es un hada Y seguramente lo sea Hace muchísimo calor Vamos a empezar A desnudarnos Para que me banen De Twitch De por vida Voy a Vamos a ver Si eres un hada Te debería afectar el fuego Pero como eres de agua No te afecta Pero a la vez sí Así que voy a probar Humareda Debería ser neutral Solo para joder Tengo que probarlo Nope Eres una mierda Eres Tienes que ser ¿Cómo que fuerza bruta? ¿Qué estás? Pégate a ti mismo también Ah No eres hada ¿Quién te Me ha permitido No ser un hada Debería hacer terremoto Y ya está No salirme del guión marcado Pero lo que sea Es agua a hada Pero a hada No le afectaba fuego Pensaba que sí Aunque sea de agua De tener hada Le debería quitar La resistencia al fuego Salvo que Da igual Nadie sabe a qué le afectan las hadas A las hadas no les afectan nada Están chetas y punto Y ya está Yo creo que ha dicho Alguna tontería muy grande Pero como es una Pokéfan No le hago ni caso Porque mi salud mental Lo agradece A los Pokéfans estos No hay que hacerles caso Vale Y ahora La idea que he tenido Es hacer zigzag Como siempre Tampoco es que se pueda innovar mucho Con el estilo de puzzles Estos que nos están poniendo Lo bueno es que siempre puedo recortar Por las plataformas del medio Lo he vuelto a hacer He vuelto a hacer lo mismo de antes Mira que digo Las esquinas hay que ir por fuera Pero me encanta La impaciencia La impaciencia Y querer recortar en las curvas Y hacer derrapes Y ir por la línea de dentro Me hace que me caiga Es lo que tiene La velocidad La potencia sin control No sirve de nada Hace falta unos vuelos neumáticos Con resistencia a la lluvia Y cosas así Para evitar esos desastres A ver Las partes estas del medio Siempre las puedo rellenar Cuando quiera Así que no debería tener Ningún problema O tal vez están puestas ahí Porque haya que hacer Algún giro Alguna Algún giro extraño Aquí en medio Lo cual es una posibilidad Y de hecho Que se me ocurre Como esto termina aquí Totalmente descarado Vamos a bajar por aquí Volver a hacer la misma figura En el otro lado Y creo que ya está No es difícil A ver Control No me fastidies Que ya es la tercera vez Que haces el paso en falso Para engañarme Y que me caiga Que me encanta muchísimo Y esto debería funcionar Vamos Vale Sin problemas Tú De verdad Deja de poner la pose Aquí me suicido Por el barranco este Nada más que ¿Por qué tienes el árbol aquí? La... El escenario Bucólico nada más Montado De verdad No tienes abuela tú, eh Estás aquí luciendo El palmito El modelo este De Gucci Estúpido Como te llamaras La verdad es que no me acuerdo Permíteme presentarme ¿Tú tienes un hermano gemelo o algo? ¿No eres el mismo con el que estuve con lo de... Se acababa el mundo y tal Se acababa el mundo Yo capturaba el Pokémon legendario He revertido el tiempo o algo He hecho de cambiar los acontecimientos Si estamos en un universo paralelo Que nunca nos hemos conocido o algo así Es una posibilidad Uri Geller te ha controlado la mente ¿Cuál es tu problema, tío? O sea, conocernos... Te presentaste a mí y todo, ¿verdad? Creo que das Blasco o algo así ¿Qué más da? Puede ser en diagonal Demasiado complicado Pero bueno ¿Qué más le puse al tío este? Permíteme presentarme Soy Pluvio ¿Cómo te llamas? Blasco Absolutamente no se parece en nada Da igual A partir de ahora eres Blasco Había otro personaje que se llamaba Blasco Pero no recuerdo cuál Soy Pluvio Líder de gimnasio de Aregipolis Es extraño Como si Algo en ti hubiera cambiado ¿Tú no decías que no me conocías? Que estabas negando conocerme O al menos en la sensación que me transmites ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué has descubierto en la cueva ancestral? ¿Lo veré claro en el siguiente combate? Uh, lo vas a ver Créeme que lo vas a ver Vamos, demuestrame que sois capaz de destruir tu equipo Pokémon Yo también te revelaré Si acaso tu vista alcanza el límite de mi poder Que estas... Dios Vete a tu casa Ni Pokémon ni yo No, 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 no La primera foto no puede... ¡No! Trajaremos en un mundo de pantas... No seas ilusione Puto argentino mariconazo El pelo verde es blasco Ah, pues mira Me ha traicionado el subconsciente Pluvio me desafía Con la medalla bikini esta veraniega Que lleva Wow Empezamos fuerte Maldita sea Tiene 5 Pokémon Es el mejor entrenador de todo el universo este Santa madre de Dios Me da muchísimo miedo Y empieza con un estúpido pez Pero wow El entrenador este se han pasado un poco, ¿no? No deberíamos... A lo mejor lo de ser una chiquilla de 12 años Irse sola por el mundo Empezamos a ver los peligros que conlleva Filo del abismo porque sí Todo sea por matar a un estúpido pez Que no me va a poder hacer absolutamente nada El pelo... Ese pelo es verde Es azul marino no sé qué Azul alga no sé qué ¿Qué demonios azul tonto? Es verde Es verde pantano asqueroso Es feísimo Es tono de verde Me han indicado aprender anticipo Pero anticipo me parece que es una mierda Pero vamos a comprobarlo Protege al equipo Esto ya lo intentaste aprender alguna otra vez, Melendi, ¿verdad? Ah, y claro Tenemos un poco menos de nivel Que la primera vez que nos enfrentamos a Groudon Porque hay algunos combates por fuera De la ciudad que no hice Que me salté para poder capturar a este No quiero sustituir nada por anticipo Anticipo es una mierda, básicamente Milotic No quiero cambiar el Pokémon, ¿por qué? Azul... Eso es verde, tío Gojira... Tenía ganas de sacar a Yardos Para mostrar mi superioridad otra vez Pero... Firo del abismo A todo Creo... Creo que es una opción Perfectamente válida Para cualquier situación en la vida Huiscas, hay que seguir con Chetos Los Chetos son buenos Los Chetos nos dan la victoria Tío, no me insultes Terremoto No me saques al... No me saques al bigotillos El mejor líder de gimnasio del mundo ¿Cuál es tu Pokémon típico? El típico... Pensaba que ponía que va a sacar a Salseo Adelante, Salseo Buen trabajo Toma, Salseo Un filo del abismo Y arreglao Nunca sabré qué movimiento típico tiene este tío Pero tampoco me importa Red en el sube de nivel Todo el mundo sube de nivel Seeking Seeking va a ser el Pokémon El Pokémon duro que tenga Hola Seeking ¿Qué opinas del filo del abismo? ¿Solo tienes nivel 44? ¿Solo tienes nivel 44? Te dan un Pokémon a nivel 45 Literalmente antes de poder entrar al gimnasio Su padre ¡Ea! Un ridículo enfrentamiento después Vencimos No te da tiempo a atacar Estás orgulloso ¡Excelente! Dame todo tu dinero Gracias Te felicito Has dejado patente Que eres una magnífica entrenadora de Pokémon Me alegro enormemente De haberme topado con alguien como tú En este fantástico Y ese fantástico equipo Pokémon Había leído centro Pokémon No sé por qué Aquí tienes la medalla de lluvia Como prueba de tu arrojo Aceptala, te la mereces Con la medalla de lluvia en tus manos No habrá ni un solo Pokémon Que se revuelva ante tus órdenes Gracias Ah, la medalla mola más Que lo que esperaba En la... En el holograma ese Parecía un poco más triste Para que no olvides nunca este combate Toma esto ¡Acéptalo! ¿Por qué? Ponéis... ¡Uh! Cascada De eso precisamente estaba hablando Lo quiero ¿Puedo usar cascada en las cascadas Que tienes en tu gimnasio? Que no son pocas Es la M.O. Cascada Como solo me sugiere Este movimiento consiste en... Remontarse a lo alto de una cascada Para luego... Para cargarlo contra el Pokémon rival Además en ocasión Lo va a retroceder Y además está cheta La medalla de lluvia A ver con poder oculto Con ella en sus manos Puedes utilizar la M.T. Cascada Es una M.O. Tío Me la has dado tú Es una M.O. Ponía M.O. 0.5 O algo así Es una M.O. La M.O. Cascada Para subir por los saltos de agua Que encuentres por la región ¿Por qué me estás tutorializando el final del juego? ¿Eh? ¿Eh? Pues por el pelo Definitivamente verde Que tienes Sobrecitos rumores El proceso de Abedul De Villarraíz Ha mejorado a las Pokédes Ah, voy a hablar con él Y verás la variedad de Pokémon Que puedas encontrar De hoy en adelante Espero que a partir de ahora Tu futuro siga siendo tan brillante Como siempre Muchas gracias Supongo Vamos a no volver a hablar nunca jamás ¿Vale? Que te parece A mí me parece un planazo Y Antes de nada Voy a enseñarle definitivamente Cascada A llegar a dos Las cosas como son Estas no son los M.T. Cascada M.O.05 Estúpido paleto Que no sabe distinguir Entre M.T.s y M.O.s Líder de gimnasio De agua Tu padre ¿A quién le has robado el puesto? Aquacola se va a ir a la mierda En lugar de Cascada Porque Cascada son 80 No 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 Quiero sí Aprenderla Pero la he seleccionado Para mostrar que tiene 80 de ataque Pero Le he dado con la pantalla Tátil teniendo lo que hacer Con la cruceta Aquacola tiene más ataque Pero menos precisión Además Cascada Lo voy a necesitar Para avanzar en la historia Así que ¿Por qué no? Ligeramente menos ataque Pero no importa Porque tiene más precisión Como sea Vámonos de aquí Para no volver nunca Pero nunca Nunca